Del 4 al 5 de junio se iniciará la segunda feria del empleo y emprendimiento en las instalaciones del Sena Regional Cesar. El propósito es unir en un mismo sitio a personas buscadoras de empleo y empresarios con sus ofertas de trabajo. Este año estarán como invitados especiales empresas multinacionales que vienen adelantando obras y abriendo espacio en el sector de la construcción en Valle de Upar. Con la empresa multinacional del sector construcciones y del hogar que muy pronto va a abrir sus instalaciones que viene más o menos con un requerimiento de 159 vacantes. ¿Qué pasa ese día? Ellos, los de esta empresa multinacional, van a estar aquí en el Sena dando información referente a los perfiles que requieren. Porque el viernes, el viernes es 8, van a estar en la sede de Confasesar, viendo en físico la hoja de vida y entrando ya a la primera prueba de selección. En la feria se realizarán charlas educativas en los procesos de ventas, asimismo capacitaciones de emprendimiento. Este evento cuenta con el apoyo de la Cámara de Comercio y FENALCO, entidades que estarán ofertando gran cantidad de oportunidades laborales. Un promedio más o menos de 50, 70 vacantes que se están visualizando actualmente en el mercado y con 30 vacantes la clínica Laura Daniela. Ya vacantes definidas, con perfiles definidos, que esperamos nosotros y a través de ustedes les agradecemos mucho como Sena que vengan para que la gente se entere cuáles son las vacantes, para que inscriban su hoja de vida en el servicio público de empleo y además para que conozcan nuestra oferta. La población desplazada y víctima del conflicto en esta oportunidad tendrá prelación en las ofertas de trabajo.